Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de como solucionar los problemas de inicio de sesión en facebook por contraseña incorrecta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien facebook es una de las plataformas de redes sociales más populares de la actualidad a través de facebook podemos compartir información podemos recibir contenido de otras personas y por supuesto contactar amistades aparte de un montón de servicios que tiene inclusive hasta el punto de que podemos hacer publicidad con ellos ahora para poder disfrutar de todos estos servicios de facebook hace falta como tal tener una cuenta y esa cuenta a su vez tiene asociada una contraseña bien hablando de la contraseña muchas personas a veces no logran entrar a facebook porque se les indica que la contraseña es incorrecta ok por qué puede suceder esto bueno uno porque realmente la contraseña que estás ingresando es incorrecta y dos por problemas a nivel de la aplicación de facebook ok recuerden que como todo programa digital o informático de vez en cuando puede generar fallas vale entonces lo que nosotros tenemos que identificar es el problema es decir a qué se debe si el tema es por una cuestión de la aplicación o por una cuestión del navegador lo que hay que hacer es proceder de acorde a ello por ejemplo si estás desde tu navegador en este caso obviamente estamos hablando del navegador que tú uses en tu computador lo único que tienes que hacer es limpiar las cookies o el historial ok para eso te vas a configuración y desde ahí puedes buscar las secciones de historial y limpieza aunque claro a veces las puedes encontrar también de forma más directa en el mismo menú de los tres punticos por ejemplo aquí en historial la puedes buscar ok desde ahí podemos hacer la limpieza del historial incluyendo las cookies vale esto va a ayudar que evidentemente en el navegador no hayan tantos datos y tu facebook puede abrir sin problemas ojo esto para el computador para los que tenemos como tal el teléfono móvil lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes vamos a buscar facebook y vamos a hacer una limpieza de la memoria caché recomendado también que cierren como tal la aplicación o inclusive la desinstales si les da muchos problemas ok algo adicional que podemos hacer es también reiniciar el teléfono móvil todo esto para evitar de que haya algún archivo corrupto que esté evitando el inicio de sesión ok miren aquí estamos en la caché le damos a eliminar caché y listo ya luego de eso deberíamos poder utilizar facebook sin problema finalmente chicos cuando el problema es que de verdad no nos acordamos de nuestra contraseña lo que hay que hacer es cambiarla ok cómo podemos hacer esto bueno también se los voy a mostrar a continuación bien lo que tenemos que hacer aquí es colocar nuestro correo electrónico eso es muy importante y una vez que hemos colocado nuestro correo electrónico tenemos que colocar la contraseña y si no recordamos la contraseña le damos aquí a donde dice olvidaste tu contraseña ahí se nos va a pedir que coloquemos algún dato asociado a la cuenta este dato puede ser nuestro número de teléfono o incluso nuestro correo electrónico si no tenemos un teléfono asociado o lo hemos perdido entonces le damos aquí al botoncito abajo y aquí ahora se nos va a pedir el correo electrónico ahí va a llegar un código y con ese código vamos a poder resetear la contraseña y poder ingresar ok bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto